Miren, ustedes saben que la semana pasada estando hablando sobre la comparación en el ministerio de Jenny Berenice, una mujer que debió hacerse viral y que se hizo viral por la manera en que manejó un caso tan importante. Una mujer que tiene peso, que nosotros tenemos que promover. Pero ¿qué pasa? A veces yo entiendo el por qué la mujer se identifica más con Alessandra que con Jenny Berenice. Porque tal vez, Jenny Berenice, ahorita tú chequeas, que tiene un vehículo, tal vez es posible que tenga una Cherokee, una Tahoe. Hay que ver, te juro, tiene un vehiculito, pero viejo, pero viejo. O sea, no tiene un vehículo. Ahora, la amiga del señor Néstor Flow, miren qué vehículo se compró. Que yo entiendo que fue que se compró, no fue que yo, porque yo se supongo. Yo no sé, yo no, yo no, yo no soy DGC. Yo no sé DGC, yo no soy DGC, yo no te puedo averiguar que fulano le dio, no. Miren el vehículo que Alessandra se compró. Con razón, las mujeres se identifican tanto con ella. Porque imagínate tú, una mujer como Jenny Berenice, mujer preparada, aguerrida, que tira para adelante. Y la mujer ve a Jenny Berenice y también la ve en un vehículo como la de Alessandra y dice, pero yo prefiero seguir a Alessandra que Jenny Berenice. Porque así es que hay mujeres que piensan. No todas, pero hay mujeres que piensan así. Miren que él, yo sueño con una jubeta de esas. Néstor, yo sueño con una de esas. Oye, lo que te voy a decir. Esa muchacha, una empresaria, una empresaria puede comprarse, pero ese es caro, ese es caro. Y San Francisco tiene tres. Tú no has entendido que te vale 250 mil dólares. Ese es caro, es caro y San Francisco tiene tres. Sí, no es dos. Hay otro almohadillo. Ah, bueno, yo lo vi de Santiago. No, cuatro. El aire de echarle esa goma, yo creo que hay que pagar. No es ocho. Me es ocho, me es ocho eso. Que tú aceleraste para allá. Que uno no va de aquí a Nahuatl a comer pecado. No, una vez no de gasolina. Dame un pote, dame un pote ahí también para que... Ahora, eso es... Ahora, Néstor, ¿qué tú crees? Sí, eso está bien, porque una empresaria puede comprarse dos o tres de eso. Pero a las mujeres les gusta eso. Ahora, para que ustedes... Entonces, por eso es que el modelo de las mujeres, de algunas, se ven así como la de esa Adran. Dios la bendiga a ella. La cuide siempre de todos los malos, señor. Cuídala. Y de la mala vibra, cuídala, señor. De los doños de cinco. No, no, ellos van a vivir eternamente. De ahí puede venir el presidente a dialogar con ellos. Eternamente envidioso, porque una mujer superada, una mujer que ayudó a este muchacho, a Moza. Ustedes entienden, cuando no tenían que caerse muerto, lo ayudó a él. ¿Y él lo ayudó a ella a conocerla? Claro, claro. A darse su fama. Una ayuda mutua. Sí, pero más de ella que de él. ¿Qué? ¿Más de qué? Más de ella que de él. No, porque ella lo ayudó en el sentido de estabilidad y cosas así. De traer cinco mil libres telinas cuando daban bregas para cambiar en la capital. No me hables tú de eso. ¿Entonces? Ella fue que lo ayudó. Entonces, ella, claro está. Ahora, ella puede, oye, yo no critico que ella se compre su vehículo. Yo lo que te estoy diciendo es que la muchachita de ahora, la chamaquita de ahora. Claro, es el espejo que ven. Es el espejo que ven. Claro. ¿Sabes? Dicen, yo quiero ser como Alessandra. Y tú le dices, ok, ¿qué tú quieres, qué tú vas a hacer para ser como Alessandra? Oye, ok. Tú le preguntas a una muchacha. Ella dice, ella ve a Alessandra y dice, yo quiero ser como Alessandra. Ok. Y yo le pregunto, ¿qué tú vas a hacer para ser como Alessandra? Bueno, yo quiero conseguirme a alguien que me ayude a tener un cuerpo bonito. Y cuando yo tenga el cuerpo bonito, me la busco como sea. Es lo que le... Porque tú me tienes... No me vengas a mí con mareo. No, no. Nadie me va a decir, es lo que ven. O sea... Yo siempre he dicho, es igual que los niños. Lo que ven en sus padres es lo que ellos van a copiar porque quieren que lo corrijan. Si tú a la bebé tuya le dices, no haga esto. Y lo hago. No todas las mujeres que se quedan. Porque una vez vienen dos o tres gentes a comentar abajo. No todas. No generalicen. Todas vamos diciendo, no todas. Yo usaba arete, ¿te acuerdas? Yo usaba arete, los dos arete. Entonces, cuando nació el hijo mío, chiquito él, preguntó. ¿Cuáles eran mujeres que usan arete? Entonces, si yo me dejo los aretes, tengo yo capacidad para coger y lo hay. Cuando ella haga así, pa, pa. No, te estoy diciendo. Porque hay muchas mujeres que ven a Alessandra y dicen, wow. No, no, no. Y hay muchas mujeres... Yo quiero tener una vida así. Y hay muchas mujeres que la ven así, creen que... Que chapeando. Igual que el alfa. Ay, a mí no me gusta que les enseñen tantas palabras. No, no, porque el alfa... Porque te voy a explicar por qué. No, no, déjame decirte. Él ha bajado un poquito. Pero que el alfa se dio cuenta que paqueteándole a los raperos y lavándole la mente a los seguidores. Porque el idioma seguido. O siguió lo que... Ajá, en ese sentido yo estoy de acuerdo. Yo lo que te digo es el sentido de por el público. Porque mira qué es lo que pasa. Lo que estamos... Exacto. Exacto. ¿Me entiendes? No todos vamos a tener la misma suerte de Alessandra. No todas las mujeres van a tener la misma suerte de Alessandra. Ni todos los hombres van a tener la misma suerte del alfa. No. ¿No te has dado cuenta que el alfa... No, ¿me entiendes? Está bien. Oye, tú te has dado cuenta que el alfa no tiene como ese fanático como... Como... Ese fanático como tan fiel al alfa. Sino que los temas del gustan, los temas de pegas, este mundo lo baila. Pero tú no has visto a esa gente enfocado con el alfa. Un fan club. Dicú, un fan. Dicú, un fan. Dicú, yo no... Él gusta. Él gusta. Él gusta. A todo el mundo. Pero no es un artista. Dicú, que yo estaba haciendo galletas. Que yo, ¿qué? Pues no. Pues ella pise, hola. Y vienen todos los lapisitos abajo. Hola, 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 hola. ¿Tú entiendes? Es que gusta todo. Y compra recaiga. ¿Tú entiendes? Entonces yo entiendo que a veces uno entiende por qué razón las mujeres, algunas mujeres, algunas, prefieren seguir a Alessandra. Porque miren eso que ella publicó. Un vehículo así. ¿Qué va a pasar? Estas mujeres van a querer. Muchas mujeres van a decir. Yo quisiera, aunque no... Claro, porque no van a tener la misma oportunidad de Alessandra, la misma forma de Alessandra de comprarse algo así. No, estamos hablando de 290 mil dólares que vale ese vehículo. ¿Cuánto? 290. ¿Mal impuesto? Ah, pues son unos cuartos. 290. Si lo traes. 16 millones de pesos. Estamos hablando de 16 millones de pesos. Dijo 200 porque eso fue lo que puso Alessandra. Quita que te hablan. Estamos hablando de 16 millones de pesos. El que compra un vehículo así es porque pasa de los 100 millones, pienso yo. Sí, tiene que pasar. Tiene que pasar de ellos. A menos que sea fiado. Sea ellos, sea algún... Fiaos, ¿qué mamá? Pero fiaos los pagares, ese mes sería un millón. Mensual. A un año. Claro, un millón. Entonces, para tú sacarle un millón a cualquier empresa, le vas a un hoyo. Ahí ya gana mucho dinero. Sí. Pero bueno, te digo, las mujeres nunca vean eso como... No todas. No vean eso de que como un ejemplo... No todos te van a tener... Yo quiero ser amigo de ella. La suerte de Alessandra. Yo quiero ser amigo de ella. Voy a tener la oportunidad cuando se presente. Bueno. Gracias. Gracias.